En Santiago de Chile finaliza el invierno de 1966 y al pie de la cordillera de los Andes, aún cubierta de nieve, se destaca con su silueta horizontal el edificio de las Naciones Unidas inaugurado por UTAM en su visita a América Latina. El complejo arquitectónico de la nueva sede de la CEPAL y el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social está formado básicamente por un anillo exterior de 96 metros por lado, un gran patio interior y un núcleo central en el que se hallan los servicios generales. Muros sólidos con piedras del vecino río Mapocho, vigas maestras y 28 pilares dan al conjunto firmeza, flexibilidad y belleza de línea. Construido con el esfuerzo común de todos los países miembros de las Naciones Unidas, el edificio servirá como sede a los estudios e investigaciones destinados a acelerar el desarrollo económico y social de América Latina.